Tenemos en nuestras manos dos teclados, uno orientado para personas con gustos pequeños y otro con gustos medianamente mucho más grandes. Estamos hablando del FIF Pro y el Horus en su versión TKL. El favorito de todos, un teclado el cual te puedes llevar a todas partes, desde estar programando en el parque Inteligencia Artificial o estar viendo memes en el retreader. Puedes guardarlo en tu pantalón o en una bolsa si te es necesario. Hablamos del teclado FIF Pro, un teclado multi-device el cual te permite poder tener la conectividad que deseas en cualquiera de los dispositivos que tengas a la mano y así poder comer tus papitas con tranquilidad. Cuenta con un software el cual te permite configurar todo el apartado RGB y macro si lo deseas. Recuerda que mientras más RGB, mucho más FPS. Y si tienes este problema... Ahora, si eres de las personas que les guste un estilo minimalista y medianamente más grande, con un poco más de opciones, tenemos para ti el Horus TKL, que cuenta con teclas macro para que no tengas que estar haciendo malabares mientras editas en el Premiere. Adicional a ello, también cuenta con funciones multimedia. La misma vena que el FIF Pro, pero con su Cheslaw Profile y su diseño ultra llegado a comparación con el FIF. Si te gusta este contenido, dale like, me lloré bastante y también que lo compartieras, por favor. Y te compras el teclado y le haces cariño al hilo. Ya, se acabó. ¿Qué estás esperando? ¿Qué haces aquí? O sea, ¿te lo vas a comprar o no te lo vas a comprar? O es que tengo que hablar contigo. ¿Te lo vas a comprar? Tenemos en nuestras manos, ok, o podemos decir que tenemos nuestras manos el día de hoy, para presentar, pues, obviamente, ¿o no? No, ok. Ya. Tenemos en nuestras manos dos teclados. Uno, orientado para las personas con gustos más pequeños, y otro, orientado para las personas con... Bueno, tremendo grupo. Sí. Ya, ya, ya.